Objetivos y contenido de lo que vamos a desarrollar. Esa es la intención de este videíto. Simplemente ubicarte como en un horizonte hacia dónde vas a llegar cuando hayas finalizado esta cursada. En primer lugar son los objetivos que yo me he puesto, que son tres. Al final espero haberlo logrado contigo. El primero es que puedas percibir que la planificación, más que un método, es una mística pastoral. Muy linda esta expresión de mística que tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? A veces renegamos de toda planificación porque nos quedamos en pensar que son métodos, acciones, objetivos, evaluaciones y que no tienen nada que ver con las cosas de Dios porque el Espíritu va por otro lado. Sin embargo, vamos a descubrir que antes que nada y sobre todo quien planifica es porque tiene al Espíritu en el corazón. Lo segundo, hacer consciente los criterios evangélicos que nos deben mover. Sí, criterios evangélicos, es decir, criterios que nacen de Jesús. Porque la iglesia, en definitiva, ¿qué es lo que hace? Seguir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo actuó Jesús? ¿Qué significa la vida, la presencia de Jesús en medio de nosotros? De la misma manera, nosotros tenemos que actuar como comunidad y por eso, objetivo de toda planificación es que la vida de Jesús, que la acción de Jesús, que los criterios de Jesús continúen actuales. Entonces, vamos a ver si logramos ese objetivo. Y por último, brindar pistas para adquirir un método que impulse a una pastoral pensada. Vamos a ver, hay muchos métodos, te voy a presentar tres, pero después te voy a presentar algunas pistas para que vos puedas armar tu método concreto. No voy a detenerme en uno, pero sí vamos a ver los pasos que en cualquier método tenemos que dar para que vos puedas organizarte en tu vida pastoral de manera sencilla pensando la realidad. ¿De qué se trata este curso? ¿Cuál es su contenido? Pues bien, tiene como tres momentos. El primero, que es esta presentación con el contenido, con los objetivos, que lo vamos a completar mirando a Jesús. Las opciones pastorales de Jesús, interesante, Jesús tuvo opciones pastorales, criterios pastorales. Y vamos a tratar de ver cuáles son. El segundo bloque tiene que ver con algunas cuestiones preliminares. Yo le digo filosofía bazooka, porque son determinadas verdades de perogrullo que todos las creemos evidentes, pero que son importantes tomar conciencia para planificar. Tiene el siguiente punto, los criterios para la acción. Estos criterios que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo y que son algunos de los criterios para la acción eclesial. Y luego, el discernimiento pastoral. Esta cuestión muy importante que tiene que ver con la capacidad de llevar adelante aquello que Jesús 22 veces pidió en el Evangelio, que aprendamos a discernir los signos de los tiempos. ¿Y de qué se trata esto? ¿Y solamente nos quedamos en los signos de los tiempos o tenemos que dar el paso a los signos de Dios? Ya lo vamos a desarrollar. Luego sí, pasamos a la tercer parte, que aquí es el método propiamente, con tres niveles. En primer lugar, va a haber un diagnóstico de la realidad. Esa capacidad de mirar la realidad, mirar el entorno, mirar la propia comunidad, tener instrumentos para poder conocer esa realidad. Desde el amor, pero con una situación, una visión crítica de esa realidad. La vamos a aprender a iluminar. A iluminar con la palabra del Señor y vamos a ver cómo hacemos para que esa iluminación de manera concreta se pueda llevar adelante. Y por último, vamos a tener y vamos a dar algunas pistas para la planificación. Todo esto es lo que se viene. Estos son los objetivos. Este es el contenido. Esta es la aventura que ya estamos juntos comenzando.